Hola tribu de Madera Reclamada, mi nombre es Raúl y hoy vamos a ver diferencias entre taladro, atornillador y atornillador de impacto. Vamos a ver qué hace uno, qué hace el otro, cómo se complementan, cómo se diferencian y si nos interesa tener uno o los dos. Vale, los que me seguí en Instagram ya sabéis que hace un par de semanas me compré este kit, ¿vale? Que viene compuesto por un taladro, atornillador sin percutor porque no me interesaba y es bastante más barato sin percutor que con percutor. Y un atornillador de impacto de la marca Dewalt, pero podría haber sido cualquier otra marca, compré esta porque fue la que me salió más a cuenta. También venía con un bolsito que no sirve para nada, pero bueno, es un bolsito, yo sé, por ahí si, para mí no me sirve, ojo, si hay gente que necesita transporte de herramientas. Y su cargador original de batería, además cada herramienta dañada con batería. O sea que es como un set que está bueno de entrada a la marca si uno va a comprar más cosas, porque ya tiene el cargador y tiene dos baterías, que cada batería vale su dinero. O sea, de estas, ¿no? Son baterías muy buenas. Primero una cosa, tengan cuidado, hay muchos, muchos, muchos taladros de Bolt truchos en internet, vi un montón. Si la batería no, hay que cargarla con algo que entra directo en la batería y no con un cargador así donde se desliza, es trucho. Muchísimos son así. Y mirarlo bien, revisarlo bien, ver bien los modelos, el número de modelos, comparar con la página oficial de Dewalt y tal, porque ya le digo, hay mucha falsificación en internet en este momento. De Dewalt y de Makita he encontrado un montón de falsificaciones. Les voy a contar, estos kits, esto es un kit, venían los dos juntos, ¿verdad? Así de esta forma. ¿Por qué? Porque como vamos a ver a lo largo del video, son herramientas que en el taller se complementan bastante. Una sirve para unas cosas, otra para otra. Ahora, si yo tuviera que comprar uno solo, pues compraría este, porque es el más versátil que me permite más cosas. O sea, este me permite tanto atornillar como hacer todas las opciones de taladrado, ya sea con distintos tipos de broca o lo que sea que necesite para un taladro, puede incluso taladrear el hormigón, aunque no tenga percutor. O sea, si no es una cosa muy heavy, podría. Yo lo compré sin percutor porque uso generalmente madera y si tuviera que usar algo en hormigón, pues tengo un taladro de cable por ahí que tiene percutor. O sea, lo que me interesaba era ampliarme en el mandril, ¿verdad? Porque este mandril va hasta los 13 milímetros y el taladro atornillador que yo tengo de voz, que todavía seguirá dando guerra, este chiquitito tiene 6 milímetros nomás, ¿verdad? Entonces, como este ya tiene mucho tiempo de uso y está bastante baqueteado, pienso que en algún momento puede llegar a empezar a fallar, ya fallan algunas cosas de la carga, ya no carga bien y tal. Pues fui previendo eso y para no quedarme sin esto y como voy a empezar la construcción de mi casa en breve, pues adquirí estas herramientas, que la verdad que las adquirí a un buen precio también, que fue algo que me ayudó a decidirme en la compra. Entonces, bueno, les voy a contar un poco, cuando voy a hacer un video exclusivo de cada uno, para hacerlo más a fondo, ahora les voy a contar un poquito las características y vamos a hacer algunas pruebas, ¿vale? El taladro atornillador, esto lo voy a dar de forma general, más o menos todos son iguales, viene con dos velocidades mecánicas, viene con 15 puntos de torque y una para taladro normal, digamos. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad es variable en el gatillo, en este caso, que suele ser así, tiene para atrás, para adelante y posiciones en medio para trabar cuando va de viaje. También tiene una luz LED para iluminar y bueno, la batería que se saca y se pone y se cargan y dicen de litio y duran bastante y atrás tienen un indicador de batería. ¿Vale? En resumidas cuentas, el mandril está muy bien, es toda parte metálica, ¿verdad? Y se puede operar con una sola mano, no hace falta más y aprieta bastante, tiene unos puntos ahí, incluso se siente a nivel sonoro cuando aprieta. ¿Ven? Ahí ya quedó hiper apretado y con una sola mano también lo puedo desapretar, o sea, no aprecio más que una mano para operar el mandril, eso está muy bien. Bien, si voy a hacer cualquier cosa de taladreado, siempre tiene que estar puesto en la posición de taladreado. Ahí el torque que le da va a ser parejo, digamos, de alguna forma. Si voy en velocidad 1 va a ir más lento y con mayor torque, y si voy en velocidad 2 va a ir más rápido y con menor torque. En el taladro, más velocidad significa menor torque y menor velocidad significa mayor torque. ¿Vale? El torque es la fuerza, digamos, que va a ejercer. Cuando lo esté usando como atornillador, ahí puedo variar esto en puntos de torque. El torque básicamente lo vamos a usar para atornillar, el 15 va a ser nuestra potencia máxima y todo lo demás lo vamos a hacer con la hoja de taladreado. El atornillador de impacto tiene como diferencia que en vez de tener un mandril, tiene esto, que es para poner las puntas de un cuarto, ¿verdad? En este caso hay distintas medidas, pero bueno, generalmente vienen de un cuarto, que sirve para poner todo lo que tenga este tipo de collarina aquí atrás, ¿verdad? Porque también hay algunas brocas, como estas de pala, que también entran, ¿eh? Para sacarlo simplemente tirar de la argollita esta hacia adelante. Y también hay algunas brocas normales, como la que tengo puesta acá, que vienen con este tipo de calce y también las puedo llegar a usar aquí. En el atornillador de impacto no tengo más nada que tocar, ni de torque, ni de nada de eso. Lo único es la velocidad variable en el gatillo, entonces puedo ir más rápido o más lento. En el atornillador de impacto pasa al revés que en este. O sea, cuando voy más lento tengo menor torque y cuando voy más rápido tengo el torque completo. Tiene muchísimo más torque el atornillador de impacto que el taladro en sí. Además de tener muchísimo más torque, tiene la función de impacto, que quiere decir que cuando ve que no puede, empieza a golpetear, ¿vale? Para asegurarse de terminar el trabajo. Esto lo vamos a ver. Yo acá tengo una pieza de madera hiper dura, hiper seca de Raulí. Es una especie nativa de acá de Chile que tiene la gruesa de un roble. Es una madera que, bueno, esta es de leña, pero mucha gente lo ocupa para leña. Es una madera que tiene muchos nudos, muchas cosas y ya no servía para otra cosa. Así que, y como leña es espectacular, ¿verdad? Y en él vamos a realizar las pruebas. Voy a hacer primero pruebas de taladreado con uno y con el otro y luego voy a hacer pruebas de atornillado. Pongo el taladro en taladro. Y voy a partir con una broca de ocho de alta velocidad. En velocidad uno. Bueno, ya ven lo que les decía de la densidad de esta madera, de la dureza que tiene. Pero igual, como ven, lo agujerió como mantequilla. Vamos a ir a la broca de pala. Esto le va a costar más porque la broca de pala esta no está en buenas condiciones. Me voy a apretar bien. Y está muy desafilada. Ahí lo puse en velocidad dos. Bueno, vieron lo que les decía de que la broca esta necesita mantenimiento. Bueno, velocidad dos a mejor. Bueno, ahora voy a probar estos mismos dispositivos en el atornillador de impacto. Aprovechando que tiene el mismo tipo de cárcel. Acá no tengo velocidades. ¿Se acuerdan que si voy más lento voy a tener menor torque? Y si voy más rápido voy a tener mayor torque y también tengo la parte del impacto. Bueno, como vieron, le costó más. Aparte empezó a impactar. Y el impacto, en realidad, para esta acción no aporta. Y me costó bastante sacar la broca con respecto al taladro. Cuando venía en reversa, digamos, como que no trabaja bien, digamos. Bueno, su función es atornillar, no es esta, ¿verdad? Pero se puede llegar a usar si lo necesitamos. Ahora vamos a ver qué tal con la broca de pala. No le tengo mucha fe viendo el resultado que tuve con el taladro. Creo que con esto va a ser bastante peor. Sí, como me temía. Se traba mucho y al empezar a impactar, pues deja de... Se clava en la madera, ¿no? Deja de hacer la acción que debe hacer correcta, ¿no? Entonces no es una buena idea. Vale, ahora vamos a pasar a lo que sí sabe hacer él, que es atornillar. Le vamos a poner esta punta. Esta es una punta normal, no tiene ningún secreto. Después les voy a hablar un poco de las puntas que deberíamos comprar para atornillador de impacto y puntas especiales. Y simplemente voy a usar dos tornillos de 3 pulgadas, ¿vale? Que incluso están viejos y tienen las cabezas medias medias. Uno de rosca fina y otro de rosca gruesa. Entonces el taladro lo voy a poner en torque 15, que es el máximo de torque. Y en velocidad 1, que es el máximo. O sea, ¿por qué? Voy a comprar el máximo con el máximo. Esto está siempre al máximo. Y bueno, voy a ir con este en el máximo. Entonces voy a poner primero el de rosca fina, sin agujero previo y nada, ¿verdad? ¿Ven lo que pasa? Ahí, lo que les decía, esta madera es muy dura, ya no le da. Empieza, esto tiene un embriague, ¿verdad? Una protección para que no joder el motor. Y entonces se empieza a patinar. Vamos a ver con el de rosca gruesa. El de rosca gruesa sí entró. ¿Por qué? Porque al tener la rosca gruesa despeja mejor la sarrín, digamos, en el interior de la madera. Y pudo entrar con mayor facilidad. Este, si le hubiéramos hecho un agujero previo, hubiera entrado también. Y tampoco lo puedo sacar. Ahora vamos a ver qué pasa con el tornillador de impacto. Primero voy a tratar de sacar este tornillo. Bueno, se quebró. Puede pasar. Voy a poner este tornillo en otro lugar, donde no haya nada. Lo metió hasta más no poder y si hubiera sido más grande la madera, hubiera seguido metiéndolo para allá. ¡Oh, Dios mío! Se quebró. Bueno, lamentablemente no tengo más de rosca fina, así que voy a pasar a mostrarles con dos de rosca gruesa. He estado haciendo pruebas antes, aquí, ¿verdad? Donde había atornillado estos mismos con el atornillador de impacto. Sin problema ninguno y muy fácilmente, pero bueno. Este, está ya medio de sacar y poner. Así que voy a proceder aquí. Bueno, un tema. Así que voy a proceder aquí. Un tema es que es difícil de acostumbrarse. Yo, como les decía, no he usado antes atornilladores de impacto en demasía. He usado pocas veces en mi vida. No he tenido propios, digamos. Entonces, al principio cuesta porque está golpeando permanentemente. Parece que estuviera haciendo mucho ruido, que tal. Pero tiene algunas cosas que están muy bien. Igual voy a hacer un video propio, solo sobre el atornillador de impacto y ahí le voy a contar más. Pero bueno, la verdad que para poner tornillos es una maravilla. Tengo que ir despacio, al principio, porque si no empieza a golpear muy rápido y le da mucho torque. Entonces me gusta empezar despacio. ¿Ya? ¿Ven que lo embute en la madera? O sea, sin problema ninguno. Bueno, ahí siguió hasta que rompió la cabeza. ¿Por qué? Porque le digo, la madera está durísima y tendríamos que perforarla primero. Este también rompió la cabeza, también se me quedó adentro. Entonces, vamos a hacer las cosas como se debería. Voy a hacer un par de agujeros con una broca abellanadora y vamos a poner a abrir los tornillos para que vean la diferencia. No estoy en taladreado, así que tengo que ponerme en taladreado. Y vamos、 vamos, vamos a hacer más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vieron que es tan impresionante el torque que siguió metiéndolo? Y ahí lo saco desde la catacumba. Otra diferencia que tenemos, notoria, en cuanto al uso y al torque de cada uno, es que este no te transmite la vibración. O sea, cuando llegas al final y se tranca, esto te pega una patada. Esto no. ¿Vale? Es por la forma de accionar que tienen los motores que son distintas. En cuanto a la duración de la batería... Esto todavía están dos rayas y llevo usándolo toda la semana. Estamos ahí a jueves. Y este está en tres rayas, lo he usado bastante menos, la verdad. Lo empecé a usar ayer, una cosa así, y no lo he usado demasiado. Pero les dura muchísimo. El tema de hacer brushless sin escobillas, ¿verdad? Los motores, hace que tengan un poco más de potencia en un reducido tamaño. Pero además es que dura muchísimo la batería. La combinación del brushless con las baterías de litio es realmente impresionante. Este ya tenía batería de litio. Bueno, es una batería más chica porque este es de 12. No, de 10, perdón. Claro, ven. Dice, bueno, 10-12. Acá hacen más o menos la misma trampilla, pero bueno. Pero la batería le dura bastante, le dura mucho. Y la batería, bueno, no sé dónde está acá, pero es de litio, sí. Estoy casi seguro. Y... Pero en estos es increíble. O sea, más allá de que es más grande la batería, obviamente. Este, dura muchísimo. Estoy muy contento de cómo ha mejorado, digamos, mi autonomía de batería. Entonces, como les decía, son complementarios. ¿Por qué? Porque yo en el taller, básicamente, lo que tengo que hacer son poner muchos tornillos. Entonces, si yo tengo uno preparado con la broca avellanadora y el otro con la punta de atornillar. Y este es el mejor haciendo agujeros con la broca. Y esto es lo mejor atornillando. Pues cuando lo junto, lo que gano, aunque puede parecer... Y me dirán, puta, es re caro para... Pero lo que gano es eso, es velocidad. ¿Verdad? Porque con esto voy y hago todos los agujeros y luego pongo con el otro y poner todos los tornillos. Gano velocidad, gano autonomía, gano que dura muchas más horas las baterías. Porque además, como estoy usando los dos independientes y cada uno tiene su batería. Pues ya ahí también voy a ganar en horas de uso del equipo, digamos. Así que bueno, si tienen el dinero y pueden invertir en un kit, pues mejor un kit. Y si no, si solo pueden comprar uno, pues un taladro atornillador sería lo suyo. Porque tiene más. Si tuvieran necesidad de poner cientos de miles de tornillos y no de taladrear, pues... Atornillador de impacto. Sin lugar a dudas. Eso fue todo sobre diferencias y uso de cada uno. Luego voy a hacer un video específico sobre cada cosa de cada uno en sí. Cómo usar este y cómo usar este. Pero eso vendrá en un próximo video. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por los minutos prestados. No se olviden de darle like, campanita, suscribirse, apoyar, comentar. Nos vemos en un próximo video. Desde Buchupuleo, Chile, Raúl, Madera Reclamada.